y avalar señor presidente lo que usted acaba de mencionar con relación a esta reunión que se ha tenido el día viernes me parece que ha sido muy positiva, sobre todo que son temas los que se han tocado que son bien importantes y que poco a poco se van a traer acá a la comisión, me parece excelente deseo también avalar las palabras de la congresista Lourdes Alcorta sobre los temas que ella ha tocado porque realmente son temas de preocupación adicionalmente al tema del BRAE, al tema de la lucha contra el narcotráfico que no voy a entrar en detalles ahora, el tema relacionado a las pensiones del personal militar y policial señor presidente, entonces acá hay un tema que también se tocó el día viernes pero que si nos preocupa porque ya vemos que ha hecho una primera citación en el tribunal constitucional se está pidiendo la postergación para una fecha posterior para ejercer la defensa, lo que a nosotros nos ha llamado la atención le digo recogiendo la palabra de los retirados de las fuerzas armadas y la policía es que se pensaba que este gobierno del señor Vizcarra iba a retirar la denuncia que se había puesto con relación a la ley que se aprobó en este congreso señor presidente pero al final no ha sido así y parece que el deseo de este gobierno es quitarles la pensión a los que ya se les otorgó la nivelación correspondiente porque si no ya lo hubiera hecho entonces es un tema que lógicamente es un tema que preocupa que también hay que verlo acá en la comisión señor presidente sobre todo para recoger las ideas más importantes para llevarlas ante el tribunal constitucional que ya se tienen diseñadas pero es bueno también escuchar a algunos miembros de estas asociaciones que vengan a dar su fundamento porque si preocupa que esto no haya sido retirado por el gobierno y que se esté enfrascado en que esto debe ser declarado o esta ley inconstitucional y bueno la reunión del día de hoy que es importante de los fondos de vivienda pues es un tema de bienestar del personal que al final si debemos ver técnicamente creo la situación de cada fondo porque todos los fondos no están igual hablando administrativamente y en gestión y entonces son los temas que hay que evaluar ver que cambios se tienen que hacer pero no podemos dar paso señor presidente que destruyan los fondos y ese es el tema principal y yo felicito que hagamos esta reunión y sobre todo que vengan los que son los impulsores de esta ley para que escuchen los fundamentos y se haga un diálogo sobre el tema señor presidente gracias ¿hay alguna introducción? señor presidente gracias 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 gracias